¿Qué onda gente? Súper tarde, pero bueno, quería hacer el video igual porque, bueno, pasaron varias cosas esta semana en mi vida personal, así que punto aparte, así que no hice nada de videos por eso. Pero bueno, no me quería quedar sin hacer un análisis medio cortito de la pelea de Ninja contra Randy Costa. Randy viene de perder dos peleas, así que bueno, va a tratar de buscar ganar por cualquier medio. Y el Ninja viene de un knockout hermoso en el primer round, creo que fueron dos minutos, ante Chris Moutinho. Que Chris Moutinho no lo pudo knockear Shano Maly, que es literalmente una persona que tiene una mano impresionante. Para lo flaco que es, lo alto y la textura de la categoría, él no lo pudo knockear, pero Canetti sí. O sea, y Canetti ya tiene 42 años, esta pelea va, yo creo que Randy Costa va a tratar de ganar lo más rápido posible y ganar, va a salir a no perder aunque sea. Y Canetti va a ser una pelea más inteligente, Canetti ya es un hombre grande, un hombre grande quiero decir, 42 años tiene el Ninja. Y Costa tiene 28, así que imagínense lo que estaríamos esperando. Mi papá tiene 45, 46, no me acuerdo bien, pero algo así, mi mamá, si no me acuerdo, tiene 42. Y el Ninja está peleando allá, tranquilo. Así que, linda pelea, para estar atentos, o sea, es la que abre la cartelera. La cartelera de este fin está bastante flojona, quiero, no están dejando lo mejor para el UFC 280, que es acá dos semanas, tres semanas. Así que, esta cartelera y la que viene, flojonas, yo creo que todos van a intentar dar buenas performances, pero, pero bueno, siempre las carteleras malas me sorprenden, así que espero que esta sea una de esas también. Nada, nada más.